Es un grupo, pues, lamentablemente que no tiene información, o sea, yo creo que esa gente hay que informarla. De manera que solamente como oncólogos han sido informados de esto el grupo del Rassetti, del oncológico Rassetti, en un grupo oncológico de Barcelona, Estado Sánchez. Se le ha informado y han seguido los pacientes durante un tiempo viendo el resultado. ¿Se ha comenzado ya a tratar otros tipos de cáncer? Yo creo que precisamente la hemoterapia va a ser necesario aplicarla en todos esos tipos de cáncer, inclusive cáncer de sangre, donde la situación es bastante delicada. ¿Cuál es su motivación a los 96 años de edad? Bueno, mi motivación es que le estamos haciendo bien al prójimo. Punto. Todo esto está orientado sobre el bien que se le puede hacer al prójimo. Eso debe ser uno de los personas que hay que oírlas más, porque esas son las que están sufriendo. Toda esa cantidad de gente que habla y dice, eso no sufre nada. Eso es lo que están sufriendo, es el que viene a decir que desea el servicio. El esfuerzo tiene que ser de unos con otros, el esfuerzo tiene que ser del médico al paciente, sin ninguna interferencia, sin ninguna... Por eso, bueno, yo pienso así, lamento que no sea la forma de pensar de mucha gente, pero yo lo pienso. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy en El Descubierto. Todo un honor tenerlo con nosotros, por supuesto, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de Noticiero Benevisión. Las investigaciones continúan en el Instituto de Biomedicina de la mano del doctor Jacinto Convic y de su equipo de trabajo. Y por supuesto, nosotros seguiremos muy atentos. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión